Hola, prima, por favor, bajame el volumen del retorno, si no, nos vamos a acoplar. Hola, primita, ¿cómo estás? Hola, estoy hablando con el bombón sexy atrevido. Ay, ese mismo, ese mismo. Yo estoy hablando con la diosa... ¿Tiene el mejor programa el día jueves que se llama Confesiones? Sí, 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 yo estoy hablando con la prima diosa terrible, bombonaza, prima Gabriela Ortega, ¿puede ser? Por supuesto, la diosa total, la que no te falla nunca. ¿Cómo estás, primita? ¿Qué te parecen las confesiones hasta ahora? ¿Cómo has venido? Genial, genial, genial. Me encantó la de que tenían sexo en la vida pública. Ah, ¿viste qué? A ver, convengamos, que el tema del sexo en la vida pública tiene su cosita, su morbo, ¿o no? Pero más bien, y lo prohibido es lo más lindo, lo que más te atrae. Es que, obviamente, olvídate que... Lo prohibido, aparte lo prohibido y el peligro. O sea, tipo el peligro que te vayan a enganchar. La adrenalina, la adrenalina que te sube. Olvídate. Ay, no, está buenísimo. Te sube adrenalina, te sube de todo, obviamente. Escuchame una cosa, primita. Bueno, les cuento para los que no conocen. Mi prima es una genia, aparte, es mi prima mayor. ¿Sí? Nos llevamos muchos años. Ella es grande, parece joven, pero no. Qué mala actitud. Mayor jamás. Soy una prenda y vieja. No, sos una diosa. Escuchame una cosa. Bueno, pero ella es mi prima mayor. Es verdad eso que sos mi prima mayor. Porque después está por acá la Marilín. ¿Viste que la Marilín se ha metido ahora? ¿Ahora está viéndolo? Sí, esa está más agregatada que yo. Está hecha mierda, está hecha mierda. Esto es impecable. Escuchame una cosa, primita. ¿Viste este que parece que se acostó con la prima y que está embarazada la prima? ¿No sabe si es de él? Ay, Dios. Bueno, ahí hay un problema. Ya lo creo. Porque aparte nadie sabe, ¿entendés? Porque no es que sean oficialmente novios. Claro, lo que pasa es que no es tan mal que se acueste con la prima si se gustan y todo. Y si hay química y no está mal porque bueno... Ha pasado, ha pasado. Escuchame, espera, espera, poneme una pausa. Mendoza Freestyle Language dice, pregunta si estamos en vivo. Estamos absolutamente en vivo. Son las 11 y 29, 23 y 29 minutos. Sí, primita, me decías que no estaba mal. No, yo no lo veo mal para nada si se acuesta con la prima y le gusta todo. Ahora, si está embarazada, bueno, qué sé yo, mi opinión es que se averiga bien si el chico es de él o el reno es de él que viene y que la remen juntos si se quieren. Que vayan para adelante. Es que sí, yo creo que, mirá, hay que, sí, obviamente, que vayan para adelante, pero me parece que esto es medio turbio porque no es que estén enamorados. Me parece que han tenido tipo como una relación sexual como muchos que han debutado con primos o primas. Yo quiero saber, yo quiero saber si acá entre la gente han debutado con primos o con primas. Vos no, prima, vos no debutaste con primas. Yo era muy niño, yo era muy niño. No, pero de verdad, ahora no, no, yo ya tengo 40, prima, nos llevamos, no nos llevamos mucha edad, pero cuando sos chico es mucha la diferencia. Sí, no, más bien, pero vos has dormido conmigo. Yo he dormido con vos, ay, ¿cómo que dormí con vos? Y acordate, vos tenías un añito y yo me acostaba con vos, pero eras chiquito. Bueno, prima, sí, eso sí, eso sí. Te llevaba en brazos, mirá ahora si te tengo que llevar en brazos, Dios mío. Y estoy un poquito pesado, te peso un 81 kilos más o menos, así que... Te llevo, te llevo, te llevo en los brazos donde quieras. Bueno, primita, escuchame una cosa, primita, vos sabés que siempre me encanta hablar con vos. Y te voy a estar llamando asiduamente para que me des tu opinión acerca de diferentes temas, ¿sí? Dale, cuando quieras, dale. Yo opino porque me encanta y me encanta tu programa. Bueno, muchas gracias, primita, te mando un beso enorme. Igualmente, mi vida. Cuidate, besitos, chau, chau. Chau, chau. Bueno, pasó mi prima, la Gaby. Yo dije, la tengo que llamar a mi prima. Mi prima es lo más copada. Recién acaba de pasar alguna situación, chicos, acá.